Le dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte regir Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de guida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón y si pudiera hacer algo diferente Lo habré hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de eso fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos Si me echaste menos Aunque sea un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Porque yo no puedo respirar Sin ti Y yo sé que pasan a los años Y que en cualquier momento Y que en cualquier momento subes una foto Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún Sientes lo mismo Y si no quiero decir que nos perdimos Pero yo sé que en cualquier momento Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que un primer día nos unió Yo sé que dentro se te envuelve el corazón Y ya ves Dime que no Ya ves Dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Ahora que estás sola dime si me echaste menos Y aunque sea un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echaste menos Y aunque sea un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti 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 No puedo respirar Gracias.